Que viene la gorda Que viene la gorda Dicen que esta dieta Dicen que no come En cuanto a bebida Agua mineral Picadela, fruta Lejumbre, escocía Si va por la calle La barra de pan Que bola de cebo Cuida, no se cuida No viernes de noche Se marcha a ligar Que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Si, si, que viene la gorda Si, si, ahí está el colorado Si, si, que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Si, si, que viene la gorda Si, si, esta de pa' ya Que kilos de carne Usa minifalda Un body sin nada Desde la detrás Vestirá de negro Es una morcilla No hay hombre que acuda Y para bailar Solo vuelve a casa Ay, borracha, perdía Perdió calorías Ni un ramonina Que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Si, si, que viene la gorda Si, si, agita y colorá Si, si, que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Si, si, que viene la gorda Si, si, échate pa' ya Mira la gorda Que en todas las fiestas aparece Ay, más quisiera que alguna Bailar como la gorda Que envidia me tienen Cuando me muevo Que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Si, si, que viene la gorda Si, si, agita y colorá Si, si, que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Si, si, que viene la gorda Si, si, échate pa' ya Que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Si, si, que viene la gorda Si, si, agita y colorá Si, si, que viene la gorda Si, si, fumando, fumando Sí, sí, que viene la corta Sí, sí, échate pa' allá